Muy bien, y tenemos tres invitados de lujo, la están rompiendo, haciendo Madre Coraje en el Teatro Regio. De los mejores actores, bueno, él es un... nos vamos a poner todos de pie. Y ellas dos, talentosísimas, además las queremos. Es el Chape, eres el Chape de... Ah, es verdad. ¿Chape era, no? ¿Sí llamaba Chape? ¿Chape se llamaba? ¿Cómo te llamabas? ¿Sos malos? ¿Baldo era Chape o no? Era Chape, ¿no? ¿Baldo? ¿Dónde estás? Acá estoy. Era Chape, ¿no? Era Chape, ¿ves que tengo memoria? Estas cosas tengo memoria, sí, Chape. Oye, hoy me mató el... todo el mundo, ¿se acuerda del Chape? Sí, era Chape, era Chape, ¿sí? Lo vamos a recibir. Bienvenida Natalia Lobos y Lina Bosco Osvaldo Santoro. Bienvenido. ¡Bienvenido! ¡Mierda lo que es esto! ¡Bienvenido! ¡Pero que explote todo! ¡Hola! ¿Cómo estás, eh? ¡Qué alegro! ¡Hola! ¡Bien, bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo más, me presento! ¿Cómo andas en la... ¡Ah, oye, Santora, bueno! ¡Bienvenido! ¡Nos habíamos venido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Vamos a saludarnos todos! ¡Bienvenido! ¡Chato! ¡Vení que te saludo! ¡Chato, vení a saludar! ¡Saludos a mí, amigos! ¡Saludos a mí! ¡Ay, el Chato! ¡Están a saludar a Chato! ¡Bienvenido! ¡Atra vez, atra vez, atra vez! ¡Tres mantillas! ¡Una para cada uno! ¡Tita! ¡Milita, saludá! ¡Milita! ¡Milita, vení, Milita, ahí está! ¡Milita, ahí está! ¡Milita, secret! ¡Milita, secret! ¡Milita, secret! ¡Milita, secret! ¡Arvin, hola! ¡Uy, te pise! ¡Nos conocemos todos! ¡Bien, bien! ¡Sálvamos todos! ¡No, el mundo es un piloto! ¡Qué educados que son! Es que uno llega al teatro y se da besos con todo el mundo ¡Ya! ¡Sí, qué educados que son! ¡No, dice que a los actores les gusta tocarse por eso! ¡Es impresionante! Bueno, ¿cómo está? ¡Cuente Nord! ¡Esta gran obra! Bueno, la dama primero Estamos contentos porque la verdad que además de que estamos contentos por hacerla está funcionando hermoso así que estamos así ¿En qué teatro? Cuéntanos Estamos acá en el Teatro Regio de jueves a domingo jueves, viernes y sábado a las 9 de la noche y domingo 8 y media ¡Está bonita que la sabemos todos! ¡Estamos acá al ladito! ¡Acá al ladito! ¡Acá al ladito! ¿Y de qué se trata? ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está! La obra es de Berto Brecht y un clásico enorme atrevido a buscar y para tocarlo y de la manera que lo toca que me parece extraordinario es muy creativo y te digo que la respuesta del público es impresionante pocas veces Está adaptada la obra, chicos porque lo que contaban también es que sigue siendo muy actual Sí, sí, claro Pero está adaptada, ¿no? Sí, está tatamizada por Muscari Viste que Muscari tiene un estilo Viste que él tiene como es el... Pasó por el sello Pasó así por el sello Muscari Che, este programa está producido por Muscari Sí Tiene más obra de teatro que Sheik Pero creo que cada uno que se sienta acá y cuando empezó a Muscari no puedan desfilar sus obras Creo que ¡Claro! Y si sigue así no va a parar no va a parar nunca más Muy bien No vamos a tener No, no vamos un beso No, no vamos un beso No, pero lo importante es que el mensaje se mantiene que el mensaje de la obra es fuerte es vigente y sigue siendo vigente a través de todas las épocas y un enorme, enorme autor de teatro como es Bertolt Brecht así que estamos felices, qué sé yo decirte que el elenco se completa con Claudia Lapacó que es madre coraje y que de verdad está extraordinaria estaba entusiasmadísima el día que vino acá estaba entusiasmadísima que hace un trabajo enorme, maravilloso además la cantidad de texto ella es la locomotora de todo si Muscari tiene energía, Claudia va a la la verdad que sí, Lapari tiene algo también de entender mucho el universo femenino sí, sí, absolutamente sí, de hecho arma elencos con mucha mujer tiene una cosa con nuestra esencia de femenina Lapari tiene la energía, viste que la obra tiene energía vos entras y decís, si no me meto acá adentro no me quedo afuera hay que entrarle porque hay que ver cómo te metes te metes y salí, viste como en el subte ahora mismo exacto, igual no, y tíralo con lo popular lo que yo siento es que él hace las cosas, agarra clásicos y lo, 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 como que lo lleva a la gente, lo popular claro a ver, empezamos a recorrer algunas cosas de ustedes ¿tienen ganas de verse? bueno, uy, a ver por ejemplo, vamos a grabar con Susana ah, la mamá de Susana la mamá de Jennifer, ¿querés ver? sí, claro dale, vamos un poquito a Silvina trabajando con Susana Jiménez mira permiso, Silvina perdoname mamá, pero me decís permiso cuando ya estás adentro eh, no, todo cool, pero a mí mi amor disculpame, voy a decirte que ya me voy al cine ah, ¿y por qué no me lo decís desde afuera, mamá? ¿por qué tenías que entrar para decirme eso? es lo mismo que si yo entro cuando vos te cerrás en el cuarto con papá lo cual hacen a menudo entro y te digo mamá, mamá ¿puedes ir al cine? permiso, voy a decir ¿te gustaría, mamá? no, no, mi amor, tenés razón soy yo ¿cómo sabés mi nombre? y porque el pedido le hicieron con su tarjeta de crédito ¿qué? gracias no, el helado no saca gracias, querido yo le agradezco mucho yo la mato ¿aló? ah, mabel, querida, sí justo yo iba para allá y me di cuenta que me olvidé la tarjeta de crédito necesito saber en qué anda, mi hija te llamo Jennifer, no vamos y la agarró un degenerado nomás pero en mi propia casa estos dos se estaban matando abajo de las sábanas en la cama de mi hija ¿qué le estabas haciendo vos a mi hija? no, no tranquilo, señor Mayo no Yello es incapaz de hacerle nada a la hija de nadie lo juro nada a la hija de nadie es verdad, señor Mayo yo no soy incapaz tipo, pregúntale a cualquiera todo el mundo sabe que yo soy incapaz encima me gastás no, no, tranquilo, señor Mayo Jennifer, vos no tenés que decir nada de tu bebé ¿qué querés que te diga yo, mamá? por favor, después de lo que pasó mi mejor amiga con mi novio en mi propia cama es too much para mí me voy ya a la casa de mi abuela muy bueno ¿te gusta verte? algunas cosas sí estos sketch me encantan los adoro ¿y qué no te gusta verte? me doy mucho con un caño me parece que empiezo a decirme el pelo, la cosa hay algo de lo que dejo si me veo actuar y me puedo meter en la actuación está todo bien pero si no me empiezo como a mirarte a mirarte a vos misma como no te crees la historia y te jugas y dice, uy, no me maquillé uy, el pelo me da bronca pero me veo esas cosas si me veo te perdés una gran actriz claro la verdad ¿cómo se va a decir con esa pavada? sí, me detengo con esa pavada no puedo y con Osvaldo hemos compartido cantantes en guerra hicimos una película yo la hice con él y descubrí primero una gran persona hemos compartido imagínate él dijo lo mismo él dijo lo mismo recién sentados ahí bueno, muchas gracias muchas gracias acabo de decir eso hemos compartido tantas cenas y aparte tuvimos una semana en Salta que eso también te une mucho claro y yo no sabía lo que sabe de astronomía este muchacho lo que sabe de astronomía autodidacta es impresionante lo que sabe y también empecé a respetar un poco ahí el trabajo de Zagay porque ahí en esa charla me empezó a contar cómo funciona Zagay hoy es quizás la entidad en Latinoamérica más importante y la cuarta en el mundo nadie lo sabe esto parece que es importante tiene 6.000 socios hemos solucionado problemas que se nos habían presentado sobre todo en acuerdos internacionales tenemos acuerdos hasta con Estados Unidos el famoso flote con Andrea del Boca y ya no toda esa historia que ya pasó ya está en otro que bueno que valió la pena entonces pero claro vamos a recién José decía estuvieron en Salta estuvieron filmando juntos vamos a ver a José y a Osvaldo en Cantantes en Guerra a ver adiós Dios las bendiga gracias por tenerme como su ídolo te pedí que no nombres a Paul te lo pedí no te lo pedí Richie ni eso podés hacer Sammy por favor estás rompiendo todo lo que fui a buscar toda la paz que me traje como su venida la estás rompiendo ¿sabes? o pusiste algo no me hagas preguntas un tema aunque sea trajiste algo de allá traje el nombre del disco yo S-H-O es el nombre de un mantra y además un juego de palabras entre yo y yo de mí es maravilloso no estoy bien no sé me siento vacío vacío por dentro como un jarrón vacío como un vaso vacío vacía va a quedar la cuenta del banco Richie si nos sacamos un disco nuevo ya buenas chicos bueno perdón por la por la tardanza en realidad fue culpa tuya Sammy me mandaste un chofer de una tortuga el chofer estuvo media hora en la puerta de tu casa ¿qué mentiró? échalo chicos algo que no soporto es la mentira ¿entienden? trajiste el tema ¿qué tema? jamón de melón no ya desayuné gracias Richie es el tema que dijiste que ibas a componer Richie esperé conmigo que quiero mostrarte algo ah bueno bueno por fin mi representante se dignó a venir a verme ¿sabes como me siento por tu culpa? mal tengo el lumbar a la miseria el estrés que me hace pasada esto es terrible esto puede ser el final de mi carrera mirá lo gordo que aparezco en ese video por Dios ¿qué será la cámara esta de arriba que me hace ese efecto? podría ser el cuidado también no tengo nada que ver yo no lo grabé esto ahora vos entendés la gravedad del asunto Richie bueno si digo un par de cositas son un poquito fuertes pero no lo ve nadie está en toda la internet tiene más de 3 millones de visitas es viral pero ¿por qué se puede ofender? suspendieron todos los conciertos la distribuidora inició una demanda por incumplimiento de contratos y los anunciantes se retiraron todos ¿qué anunciantes? los anunciantes los que vos conocés los que te regalan cosas bueno aflojá que te va a dar un bobazo por favor te ahogás en un vaso de agua muy bien parece la serie de Luis Miguel de Luis Miguel Luis Miguel Luis Miguel gracias representante sí 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 lo que nos hemos divertido mucho pero mucho de verdad yo te digo viste que la verdad que yo la pasé con estos dos porque está Peter ahí también Peter Alfonso pero la pasé tan genial primero porque la comedia viste uno tiene como una cierta viste teatro serio también de San Martín el Cervantes qué sé yo pero de golpe aparecen en la comedia y con estos dos que son divertidos todo el día ¿cómo te animás a decir que sí? porque hay gente que por ahí con el prejuicio porque cuando dijeron que era con Peter Alfonso pensó que era con Peter Lanzani con Peter O'Toole se mareamos Cari claro pero ¿qué te entiendes? ¿lees el libro? ¿te divierte? me divierte mucho pero aparte me gusta cambiar un poco venía desde trabajos muy serios muy cerrados muy oscuros y de golpe aparecer en la comedia me parece como algo brillante ¿no? es decir cambiar ir cambiando todo el tiempo claro intento todo el tiempo un aire fresco digamos sí aparte está para eso ampliar el espectro qué sé yo está bueno ahora escuchá una nota tuya que ha sido jefe del Puma Goiti nunca terminé de entender bien en qué circunstancia pero antes de que sean actores él se subía al tren y era jefe del Puma Goiti sí, sí, sí porque el Puma trabajaba conmigo a mi cargo tenía 16, 17 años ¿qué hacían juntos? nunca lo especificaron yo era el jefe yo era el jefe de ahí un jefe de despacho nada importante pero bueno él estaba como cadete entonces lo mandaba de aquí para allá ¿y hablaban de actuación? ¿hablaban de actuación? no, no un día me escuché hablar con Jorge Marrale que Jorge me estaba dirigiendo una obra a mí que es amigo tuyo del conservatorio de toda la vida de toda la vida vos ya has recibido de actor ya has recibido de actor y todo entonces él me dice señor, señor con pelo con pelo con mucho pelo y vos también con pelo y yo también con pelo y los dos nos pasaban con la mano y me dice señor, señor ¿usted es actor? le digo sí y nada estamos ahí ¿y qué está haciendo? le digo no mirá yo voy a ensayar esta noche ¿querés venir a ver un ensayo? voy a ver un ensayo y vino mirá y cuando terminó el ensayo me dice me gustaría hacer esto le digo mañana te llevo al conservatorio aparte del conservatorio donde estábamos ensayando estaba a 4 o 5 cuadras digo bueno mañana te llevo y lo llevo y lo dejé después de 20 años mirá lo que te estoy diciendo 20 años este estrenamos porteños con Ponto Bofanegos Goiti Gastón Paul y yo los 5 dirigidos por González Gil y él me dice ¿podemos ir a un mismo carmarín? le digo dejate de esconder tenemos 5 carmarines uno cada uno ¿pero qué quiere venir conmigo? quiero ir con vos digo bueno vamos a buscar el más grande vamos a pedir ahí que es donde el más grande y compartí el camarín con él y el día del estreno me pone una carta en el espejo que yo le escribí cuando él se fue vos se fue primero mirá ay me pedí y me dije padre me fui a Nueva York viví allá pero esta canta la aguantuve siempre y me hizo llorar qué linda qué linda qué linda qué linda qué linda así que me ha hijado así que vos sos el mentor digamos sí yo lo llevé después de la carrera después de la carrera la hizo él qué genial bueno toca el turno a Natalia ahora a Natalia papi vamos a ver chiquititas con Romina sí ay canta tan linda a ver lo querés ver ¿tienes ganas de verlo? cuántos años dale no tanto no qué lindo por favor veamos Natalia Lobo chiquitita con era malísima me odia una generación por esto te quiere sí es verdad te tiene el miedo él por ejemplo vos todo mi compañero de colegio tan chico no es tan chico no es te juro que sí veamos Natalia Lobo chiquitita con Romina yo soy más grande de lo que parezco no Ginette ay Belén ¿cómo está Jimena? no se sabe nada está en terapia intensiva ¿pero qué es lo que tiene? mira lo único que sé es que le están haciendo unos estudios y lo más probable es que la tengan que operar ¿operarla? ¿pero de qué? no sé no sé todo lo que te estoy contando lo escuché de pasada porque todavía no hubo ningún informe médico ¿no sabés si se quebró algo? no, no no se quebró se golpeó en la cabeza y su estado es muy delicado esta espera me pone loca sí yo estoy igual me gustaría saber en qué estado está Jimena no entiendo cómo todavía Ramiro Navino sí, es raro también tendríamos que avisarle a Martín ¿no te parece? sí sí, es una buena idea lo voy a llamar ay no no tengo bate bueno está bien Ginette no te preocupes yo después voy a la calle y lo llamo a un teléfono público bueno parece que de casualidad lo escucharon en un noticiero por eso creo que tenemos que encontrar una solución dentro de lo terrible que es todo sí, sí yo opino como vos pero bueno Ginette es la directora del hogar creo que es ella la que tiene que decidir qué es lo que se debe hacer ¿no? sí bueno a mí no me gusta decidir estas cosas sola pero si tengo que elegir una opción elijo la verdad yo pienso lo mismo sí, pero ¿cuál es la verdad de todo esto? todavía no sabemos con certeza si el diagnóstico es el del doctor Brausen o el de los otros médicos bueno yo ya pedí una reunión con el director del hospital pero todavía no me contestaron claro bueno pero mientras tanto hay que hablar con las chicas para calmarlas sí, sí yo creo que hay que decirles la verdad sobre el estado de Jimena pero sin de una manera optimista sin mentirles me parece muy bien no hay que mentirles creo que vos tendrías que hablar con ella ¿no? por favor Jimena necesitamos verla ella la necesita y la yo entiendo como se siente pero por ahora no es conveniente que la vean Jimena debe estar desesperada Jimena está rodeada de su familia no, mire nosotros decidimos que lo mejor es que basta un adulto de su confianza que pueda hablarle y contenerle ¡no, mire! chica, chica basta tal vez que no ¿qué está pasando acá? pero queremos que nos dejen ir a la casa silencio, macota ¿quiere que la repite señorita? no, mire no es necesario si te necesito te voy a tomar ¡qué chiquita! ¡qué chiquita! ¡qué chiquita! ¿sabes que nosotros cuando fue el viverro desde casa nos emocionamos muchísimo y nos llegamos a trabajar con Romina ¿vos cómo lo viviste ese viverro? y no, fue fuerte porque Romina era un ángel la verdad era una chica muy especial muy especial de verdad muy humilde muy angelical tenía yo siempre lo digo tenía algo que no era de acá yo sé que suena raro decirlo pero había como una parte de ella que claro no sé pero todos destacan eso Natalia pero le pasa a eso todos muchos muchos viste como que había algo que y los chicos dicen algo muy particular que es que para ellos era una madre funcionaba como madre en el sentido que les hacía hacer la tarea jugaba porque todos eran chicos que tenían que mantener una escolaridad escribían cartas y además hacer la tira y era re chiquita además era re chiquita no sé tenía 19 ahí no sé y era muy madura muy adulta muy trabajadora y era la dueña chicos del canal y no lo demostraba era la dueña y estaba con una más pero de una humildad increíble bueno los Sankrevich son muy especiales también porque hay gente del medio no es que y además buena gente trabajadora hay gente que sabe no sé Gustavo Tomás crecieron en la tele eso que decís que siempre fue una más ahora digamos es muy fácil decirlo pero cuando todos trabajamos en Telefe se decía también o sea en vida también porque ahora vos viste que cuando uno en ese momento todo el mundo decía che no parece la hija del gerente del dueño de la tele porque Sankrevich no solo el gerente de programación sino el apellido era fuerte pero en todo momento ella no te hacía notar nada en los comentarios técnicos de todo todo lo contrario como que se se achicaba más sí tal cual y por qué decidieron ser actores usted va a ser actrices y actores ¿por qué? ¿qué les picó? actores está bien actores y va a ser y va a ser y va a ser actores y actores ¿cómo haces? el inclusivo es actores acteres actores estamos bien mirá en lo particular hay siempre varias razones quizás podemos ir de la más superficial a la más profunda la más superficial de todas es en algún momento de tu vida querés destacarte te subís 50 centímetros encima del resto se te ve y dice ahí está te aplauden generalmente todos los actores somos muy tímidos y eso sí se nota siempre y por otro lado yo creo que después de mucho transitar y demás uno se da cuenta que es la es una defensa de la angustia ¿cómo es eso? una defensa es una defensa contra la angustia la angustia ¿por qué? porque te genera alegría porque sí porque te trasladás a otro plano pasar de la realidad a la ficción desde la ficción se pueden manejar las cosas es un tema mucho más profundo de lo que estoy diciendo pero para no entrar a una zona espectacular ¿y ustedes chicas? yo me acuerdo que cuando iba al conservatorio que también fui mi primer maestro fue Rubén Schumacher y me acuerdo que Rubén nos preguntaba ¿para quién están haciendo teatro? ¿para papá o para mamá? ¿quién quieren que los vea? ¿a quién quieren que los esté viendo? ¿a quién necesitan que los aplauda? que raro ¿no? todos dijimos a mí y me dijimos que raro yo ni mamá ni papá y después empezamos la verdad que yo creo que me hubiera gustado que mi mamá me prestara más atención en la vida yo creo que mi mamá y otro empezó a llorar no porque mi papá nunca estuvo y siempre era o papá o mamá de verdad o sea empezó la primera pregunta cuando pasamos la primera pregunta cuando pasamos el examen de ingreso y hicimos primera el llamado de atención y si no uno estaría tranquilo haciendo otra cosa o sea entendés si no tienes una infancia feliz pero una persona divina ¿entendés? ¿cómo elegiste Natalia? porque yo desde chica siempre sabía que quería o bailar o cantar o actuar algo bueno hiciste todo hiciste todo pero creo que también tenía que ver con una infancia de haber sido muy tímida y muy como una infancia complicada entonces me parece que viene por ahí y de no haber sido actores ¿qué hubiesen sido? es raro yo había estudiado odontología hasta el tercer año me jode sí odontología además de la oficina hizo de ti odontología odontología y soy bastante curioso pero odontología tiene nombre odontología 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 gracias a Dios que no lo fui gracias pero ahí está el palato de los padres no porque la historia la cuento en dos segundos nada más yo me enfermo de hepatitis a los 17 años me tenía que anotar y como yo le dije a mi viejo mirá me gustaría ser médico porque mis compañeros son todos médicos van a ser todos médicos vuelve mi viejo un día con un papel y me dice tener que firmar acá le digo ¿qué es esto? no conseguí medicina conseguí odontología aprovechó que estaba con hepatitis y yo le dije no le puedo decir que no a mi viejo te llevaba bien te hubiese puesto proctólogo y agarraba también digo no no dijo con tal de ser un hijo médico yo lo anoto donde haya lugar por no 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 traicionar su sueño andás a ver dije está bien firmo y por dos años y medio casi tres le sostuviste el sueño un poquito le sostuve el sueño y te desingeniás con los dientes más o menos ni se acuerda ni un torno a mi mi marido me hace los dientes y se me salta como él hace las prótesis si el que no estudió ni un año odontología me ha arreglado voy a tu casa venite ya seguimos ya seguimos estamos de chala de chala ¿qué cuchicheaban? ¿qué cuchicheaban? no tenía nada quería preguntarle ¿cómo es trabajar con Susana? para mí fantástico es una mujer que además tiene no solo una memoria sino una impronta para la comedia que es o sea no para no para y tira cosas y si a vos se te ocurre la agarra en el aire y dice sí Silvina dale y sumemos o sea es increíble generosa ¿no? pero muy generosa no quiere ser la última la que remata al contrario si a vos se te ocurre algo y alguien llega a decir no no porque Susana tiene ella dice ¿qué le dicen? te da tu lugar me encanta que crezca lo que está pasando y además es muy rápida es una comediante increíble la tenés que seguir ¿y sufrieron alguna vez a la inversa? alguien que sea no les pido nombres sino situacional alguien que sea que te haga todos los vicios esos del teatro donde te hace que que me pasen el chiste que se te para adelante yo la viví y cuando la primera regresamos de conservatorio con Marrales Becados por suerte a la comedia nacional bueno pero al margen de eso me encontraré con actores que a ti iban doblando en el escenario y vos no te dabas cuenta era maravilloso para creerse espalda del público claro y yo quedaba de espalda del público y ya hablaba más tranquilo y yo digo qué raro es raro pero debe estar bien porque yo recién arranco pero de verdad te llevaban y te daban vuelta ¿y cómo te la tuviste que bancar o lo hablaste? y ya te bancaste la primera etapa después ya te avivabas ¿y ustedes? ¿tuvieron que sufrir alguna cosa así? yo la pasé muy mal ¿ah sí? sí todos la hemos pasado en televisión yo era muy jovencita ahí vamos con todo o sea atendemos todo y la verdad que era la época del 13 antes de que sea Polka y la pasé muy mal tenía un compañero un actor importante que en esa época no había mujeres en el equipo técnico eran todos hombres y las mujeres eran las vistoristas pero no entraban mucho tampoco al set sí y el señor este cuando me vio entrar voy a tener que cuidar lo que digo porque es fuerte dije bueno bueno parece que entró se va a mojar la ropa interior me dijo y yo tenía 20 años y tenía el texto y tenía todas las escenas con él y él era el capo del programa ah que feo y todo el mundo empezó a reírse a reírse a reírse a reírse no había nadie que me dijera nada y yo no no me sabía defender en ese momento tenía 20 años ¿y usted pasa ahora? no ahora no lo golpea ya hace años ya hace años que no me pasaría pero en ese momento nos pasó éramos varias actrices ¿existe esa persona? ¿está viva? sí está viva Natalia vos si nos metes la pata no preguntemos más Natalia ¿tuviste situaciones así complicadas? sí sí ¿y cómo la llevaste? ¿lo frenaste? ¿trabajando o fuera del aire? no 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 trabajando a veces en el escenario sí había compañeras que no que nada que nada que te pasan por arriba claro ¿entendés? que cuando llega tu momento te hacen contra escena ¿viste? la contra escena ¿y qué onda que la gente se está siguiendo? ¿qué tal de vos? vea tu momento para taparte y se ríen de algo y no chicos un placer habernos tenido el programa bueno muchas gracias muchas gracias queremos recordar entonces dónde tienen que ir cuándo por qué para qué con quién cómo dónde todo cuenta cuenta de jueves a domingo jueves, viernes, sábado 21 domingos 20 30 teatro Regio Bertolbrecht Muscari Madre Coraje el encaso el encaso en los que la vimos y los hemos disfrutado nos vemos imágenes en Claudia Rampasco Héctor Díaz Agustín Sullivan Irine Mocker Esteban Pérez y nosotros qué bien qué bien y los bailarines y seis bailarines que son increíbles ah también bailarines qué bueno opción divina acá en Córdoba yo bailo con él en Córdoba en Córdoba hay dos regos en más termina el programa y hacen así y llegan al teatro llegamos todos un fuerte aplauso chicos gracias por eso gracias